¿Cómo llegué a estar parado? Hoy aquí no tengo idea Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela Ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas Pocas respuestas y tantas ganas de volver a abrir los ojos Y despertarme en el sillón de tus papás El que algún día fue una suite para los dos Para reír y para soñar Para aprender a amar Me dejaste solo aquí sin nada Como gato de madrugada Por los tejados de la vida sin adiar una salida Y tú no sé dónde estarás En los brazos de quien te dormirá Me dejaste solo aquí con mi todo Pero sin besos a tu modo Hoy viendo al cielo me pregunto si no me hace falta nada ¿Por qué me haces falta tú? Si algún día te haré falta yo Aunque tal vez ni debo preguntar Si ya no viene el caso ¿Por qué me haces falta tú? ¿Por qué me haces falta tú? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.